Me encanta juzgar a las personas, es lo mejor que sé hacer 10 chicas deciden entre ellas la cita perfecta para un chico Toa kpopers, salen con el chinar Debería contarle a mi esposa que soy gay El dilema ¿Qué es esto? Negros versus birraciales versus blancos ¿Eh? ¿Cómo? Chicos, llegó el nuevo parche de razas Ahora están los birraciales Se pueden hacer una build híbrida ¿Quién no es comediante? Yo no soy comediante Yo soy un ladrón ¿Pueden los ucranianos y los rusos llegar a un acuerdo? Ay, Dios, qué gana de roba Bueno, debería contarle a mi esposa que soy gay Yo creo que la única persona de la cual no he tomado un consejo Es de la persona ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es la ropa? ¿Qué aconteció? Si ustedes fueran gays ¿Ustedes le dirían a sus esposas que son gays? Yo creo que la respuesta obvia es que sí Che, mi amor Me hice puto O sea, ¿qué vas a estar? ¿Ocultándolo, boludo? ¿Qué vas a satisfacer? Tú no necesitas engañándola Todo mal Voy al psicólogo Uff Uff ¡Qué vasado! Si yo fuera gay Yo le diría a mi esposa Ay, mi amor Al fin te entiendo ¿Qué entendés, Raúl? ¿Cómo puede ser que te guste tanto la chuta? A mí me encanta Y ya está ¿Debería comentarle a mi esposa que soy gay? A ver Pará, boludo Lo encapuchaban como si fuera un criminal, ¿viste? Ese puto, ese puto Llego al puto Llego al gay Llego al puto Amo a mi esposa Uff Pará Pero no te quedo ¿Qué onda? Juega al poke Está todo Amo a mi esposa Está tipo todo esta espada Ya, pues pará Boludo de puto No está enfermo Boludo ¿Por qué? ¿Por qué lo ocultan así? Pobre tipo Y Gappi No, Gappi ¿Qué te pasó, amigo? Pero soy gay ¿Debería confesárselo ahora? Sí ¿Sí o no? Obvio Más vale Ya mismo Vamos a predecir ¿Quién se pone en el lado del sillo? Llegate acá Ahora soy el puto yo, ¿eh? Yo no pertenezco al colectivo LGBT Yo lo manejo Yo soy el chofer del colectivo LGBT No trago o escupo Yo escupo y después me lo trago Este tiene una depresión Este va que no Este como que tal, tal Este dice ¿Sabes? No tengo que decir Esta tiene una duda Esta para mí va Mirá, la mira con asco Este, va no Este acá Va así Esta tiene la pinta Esa es la más liberal de todas Va así Dice que abra la pareja Y que hagan un trío Esta, esta media asqueada Este ya está Le tiene ganas de cagarlo a piña Yo creo que esta va a no Y este va así A ver si le pegue a la predicción Y me hayamos olvidado lo que predije Un grupo de desconocidos Para ayudar a una persona A tomar una decisión difícil Este está en un cumple Vamos a ayudarlo a tomar una decisión difícil Este está Una gana de estar jugando Esta china boludo Mirá Esta tiene un atimatismo Y está así ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién chute está ahí? Mi esposa es la persona más importante de mi vida Y nunca querría hacer nada que le hiciera daño Pero también soy gay No quiero hacerle daño Oficial no quiero hacerle daño Pero soy gay Soy muy peligroso Tengan cuidado Después de escuchar los consejos del grupo ¿Qué lección hará la persona? Esto es el dilema El dilema El dilema El dilema El dilema Una duda ¡Uuuh! ¡Está levantando! ¡Sí! ¡Re puto! ¡Está tremendo puto! ¿Listo? ¿No? ¡Chau! ¡Nos vamos todos para allá! ¡Listo! ¡Decíselo! ¡Listo! ¡Termino el video! ¡Que les trae por ver, chico! ¡Uh! ¡A verlo está! ¡Uh! Están todos re apretados A mí en cualquier momento Te dice ¡Eh! Vos tenés que ser vos mismo Parte 1 Preguntas y respuestas ¿En qué parte de la relación Te diste cuenta de que eras gay? ¿En qué parte de tu cuerpo Sentiste la homosexualidad? Lo sabía antes de casarme ¡Ah! ¡Sos un hijo de puta! ¡Sos un forrito me parece! ¿Eh? Mirá, mirá la que la metió a la Germu Mi amor Me encanta la chota Como a vos Tenemos tanto en común Vamos a casarnos ¿Por qué se casó? ¿Por qué es el imbécil que se casó? ¡Pamí! ¿Sabes qué? ¡Cinturonga! Y ya está ¡Vale listo! ¿Tu pareja te apoya En todo lo que haces? ¡Sí! ¡La apoya! ¿Entonces la religión Es la piedra angular De su relación? ¡Ah! ¡Piedra angular! ¡Vale! Ambos crecimos En la misma comunidad religiosa Con los mismos valores Y las mismas pautas sociales Así que sí Así y todo Me parece que estás un poquito Poseído por Sataná Me parece ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Te tentó el pecado? ¡Uf! ¡Re psicópata! ¿Viste? Ahora te iba a decir No, yo pertenezco A la comunidad islámica ¿Sabes qué? 900 latigas En la punta de la ver... No le van a dar ¿Qué te motivó a casarte Con una mujer Sabiendo que eras gay? ¡La plata! ¡Venga! ¡La tica! ¿Cómo no estás preso? Sé más rápido que la justicia ¿Por qué te pensás Que tengo un culo más atrás? Yo ahora estoy amigo Refugiado en las Islas Caimán Para la federal Siempre dicen LGBTQ+, Cuando creo que era LGBT y Q+, No, mi amigo Porque IQ es inteligencia Y ahí no hay nada inteligente ¡Uy! ¡Pará, Rulo! ¡Te van a cancelar! ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? Pensé que si me casaba Cambiaría, dice Sé que si me casaba Cambiaría Y que podría Volverme heterosexual ¿Cómo era? ¿Cómo iba a Acontecer eso, no? Tipo, el cura le decía Pude besarle a la novia Y, oh, sí ¡Amo las vaginas! ¿Cuál era el plan? Son tus intenciones En la vida ¿Y cómo quieres Que se sienta a vivir? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? Ya lo mandó a suicidarse ¿A qué? Vale tanto la pena vivir Le dijo ¿Cómo? ¿Qué dice? Esta, esta está más deprimida Que cualquiera, boludo Esta, está yendo ahí Buscando ayuda Esta la, la llevaron ahí Tipo, traten de Para otros videos Traten de convencerme Que la vida es buena Para vivirla Y la pusieron de querús ahí De extra en este video No me jodas, boludo Soy una persona muy honesta No miento Así que el hecho de que esté Bueno ¿No mentís? ¿Te aseguro? Vamos a atrás de tu mujer ¿Y sos heterosexual? A ver, a ver, a ver Pero sé que si salgo del closet Así, de pronto La devastaría ¿Cómo quieres salir? ¿De a poquito? Lo viernes a la noche Ahí, tipo Y Raúl, ¿todo bien? Sí, sí Todo piel agüisonada Tengo que salir a poquito del closet Todo bien, loca El caso es que Soy bisexual Y... ¡Nadie te preguntó, Teresa! Nadie te preguntó Si era bisexual o no ¿Qué me importa? No es sobre vos Teresa Ay, Teresa La que nos deja Con cabeza Yo, en lo personal Soy puto ¿Y qué opina de Jacobo? Bueno, me chupo un huevo Nunca hubiera dicho nada Si acababa Encontrando el amor En un hombre Y no funcionaba O si me enamoraba De una mujer Y... Siga hablando de ella Le chupa 5 hectáreas De... El tipo que tiene adelante, eh Ser tu auténtico yo Es mi lema Sí, se nota Que el yo Es lo único Que tiene presente, amiga, eh ¿Hay alguna consecuencia esperada Que se extienda Más allá de la relación De ti y tu esposa? ¿Está en juego Algo más Que la relación De ustedes dos? Pará Piedra angular Cálmate un poco Piedra angular ¿Qué es eso? Título en filosofía y letra Tení Mi trabajo está vinculado A la iglesia Así que podría perder Mi trabajo Tal vez perdería A mi familia Mis amigos Mi esposa Lo perdería todo Básicamente No tendría nada Ni apoyo Somos los únicos Que sabemos sobre esto Nunca le he dicho a nadie Basándonos en esta información Pueden cambiarse Al otro lado Si quieren Ya me ha cambiado Al otro lado ¿Ustedes cambiaron de opinión? Yo sé porque sí ¿Sabes qué? Que cambie toda su vida Tiene miedo de ser el mismo Que se arriesgue Que lo pierda a todo A todo o nada Este se fue No, amigo Ya está Uh, mirá, mirá Se fue Uh, tiene miedo Tiene miedo Se fue, se fue La sufrió La padeció Este está re nervioso Ah, pasa que se está borrascando Con esto, amigo Mirá, lo tiene Acá lo tiene, boludo No es un collar Es un choker esto, boludo Está todo chivado La razón por la que dije Que no es Que soy bisexual Igual que tú A nadie le importa Se llama level Te llamás niveles, amiga Pobre tipo Que está delante Toda la vida Sufriendo por su identidad No sabe qué ch** quiere Qué ch** No sabe si arriesgarse o no A lanzarse a la vida A ser el mismo O perder todo lo que construyó Desde el día que nació Y la mina Yo soy bisexual ¿Qué me importa? Niveles Además, ella dijo Soy bisexual como vos Y él nunca dijo que era bisexual La razón por la que dije Que no es Que soy bisexual Igual que tú Nunca dijo que era bisexual Dijo que era homosexual Y que está casado Nada más Una falta de interpretación ¿Has pensado en acudir a terapia O a algún tipo de asesoramiento Para que te ayude Con este proceso? Lo que lo han Con lo mando al psicólogo Te fijaste Que capaz El psicólogo Se te puede sacar Lo puto En una de esas Vive en una zona rural Por lo que la mayoría De los consejeros Se basan en lo que demanda La iglesia Parece que el problema Lo tiene tu comunidad Y no vos ¿Qué querés que te diga? Si muestras Quien eres realmente A alguien A cualquiera Te va a mostrar A quienes son El 100% de las veces Y si te rodeas De gente Que no apoya A la persona que eres No es una situación saludable Creo que debería Confesarlo Al 100% hoy Y vos sos bisexual O algo No me aclaraste ¿Qué sos? No dijiste que sos Soy bisexual Me costó ¡Basta! ¡Basta! Ya entendimos niveles ¡Cortala! Ya sabemos Que sos bisexual Por Dios Esta mina no dice Que es negra Porque no está con ciego Boludo Si estaría con ciego Diría Soy bisexual Y negra Ya sabemos Por favor Creo que todo el mundo Debe vivir su verdad No eres emocionalmente Responsable de nadie No le debes a nadie Tu vida Tiró los factos Este igual Igual así Todo el chabón Lo puede perder Todo Sé que la culpa Que sentiría Como esposo De estar ocultando Algo a mi esposa Sería horrible ¿Sí? Lo hizo mierda Para Austin Era ayudarlo Porque tampoco Olvidemos Que están casados Tienen votos Y parte de esos votos Es decir la verdad ¿Qué pasa? Es re difícil ¿Qué onda? Mirá como se mueve Tenemos que están casados Tienen votos Y parte de esos votos Es decir la verdad ¿Saben a qué me refiero? Sí Porque le estás quitando A la otra persona La posibilidad De vivir en la realidad Y eso está mal Para mí habla con un flow Este pibe Para mí si se escuchaba En inglés Ahí está Se va a crisis Yo me de la mierda acá ¿Sabes qué? Que no digo una mierda Que se quede la hueca Es René Pesete Guacho ¿Viste cómo camina? Marchadora Es René Pesete ¿Qué onda? ¿Qué le pasa? Chida Hace un calor En ese estudio Boludo Están todos re chivados Lo dejé en un frame goloso Un frame miniatura De YouTube Ahí Lo desjubilé Y se fundieron Porque no le compraban Aira condicionada A los estudios No es un proceso fácil Solo porque sea rápido Y la gente Tiene que entenderlo ¿Eh? Hubo algo No Lo desaparecieron ¿O en el debate Que te llamara la atención De alguna manera? Sí Me llamó mucho la atención La chica de color Es bisexual ¿Sabías? Lo dijo un par de veces Los grupos preparan Sus consejos finales Para presentárselos A Jacob Creo que se ha discutido Demasiado Sobre cuál es el paso 10 Cuál es el paso 7 ¿Qué hacemos dentro De estas etapas? Creo que eso Está en el programa De 12 pasos Para dejar de ser alcohólico Boludo Además he conocido gente Que ha estado en peligro Por haber salido del clóset Nuestra mayor preocupación Es su seguridad Encontrar una comunidad ¿Qué era? ¿Qué era eso? ¿Mensaje ahí? Tipo ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué era esa forma De voz en off? Bueno En primer lugar Quiero dejar claro Que sí Debería El pibe moote Tiki 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 ¿Qué tal? Boludo Un embotellamiento Ojo Otro mote Otro mote Otro mote Boing Poque poque Tiki tiki taca Este tiene un fetiche Con la mano Boludo No me jodas El pibe menos fan De par en la mano ¿Level será hetero? No me acuerdo Ahora lo va a decir Pasaron más de 2 minutos Sin que lo diga Ahora lo va a decir Para mí empieza diciendo Como No Yo como bisexual Jacob ¿Cómo te sientes en este momento? No recuerdo si level Será heterosexual o no Alguien me lo puede recordar ¿Cómo te sientes? Más gay que antes ¿Pudiste tomar una decisión? Sí, eso creo Se va Decena Buena mierda Los que ustedes no saben Es que yo era mi esposa Todo este tiempo Una semana más tarde Al llegar a casa Le dije a mi esposa Que quería Al llegar a casa Le dije a mi esposa Margaret ¿Dónde está la cena? Una perra Después de golpearla Porque la cena no estaba lista Le dije Que ganas de comer chorizo Pero no el de la comida Sino el del pastor Y bueno Me dice que Nos reunimos uno a uno Así que tengo la oportunidad De ser muy abierto Con ella Sobre ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Mira vos Mirá esta Esta nos habías aplaudido No mirá ¿Lo aplaudimos o no? ¿O se los aplaudimos Cuando salen del clóset? Ah Gracias Ya se te va, ya te vas a curar Yo creo que el chabón necesita un plan En el sentido de decir, bueno, puedo perder toda mi vida En esto, así que ya el chabón Debería estar buscándose un amigo en otro pueblo En otra ciudad, prepararse todo Para irse a la mierda en caso que se vaya Todo el choto, iré preparándose despacio Boludo, vamos con una rolobanda que no se lo diga ahora Pero que vaya, y está como Al final sentí ese desahogo Y emoción de él, sentí ese escuchado apoyado por otra persona La verdad, debo decir Que ha sido emocionante, ha sido emocionante Escuchar que pudo, que pudo hablar Opinión personal, uy, que bueno Que aclaró que era personal, eh, ella podría llegar A perdonar por haberla engañado No entendió de que estamos hablando, eh, pero si es una religiosa Homofóbica, pará, pará Nunca dijeron que era homofóbica, pará Loco, obviamente no lo va a entender Creo que debería terminar con ella, pará Sin decirlo la verdad, pará Me da rabia como los sentimientos de la esposa no significan Nada, si se hubiera dado cuenta Después de casarse lo entendería, pero él lo sabía Desde antes, jugó con los sentimientos de alguien Que supuestamente quería, no les debe nada a nadie Hasta que lastimas a alguien Banco, eh, ojo Igual, tipo, como es esa comunidad No sabemos si no estaban presionados a casarse Y un montón de cosas, viste Porque esas comunidades herméticas, boludo Son un desastre, tenés que tener mucho cuidado Yo soy gay, uy, otro más, boludo ¿Cómo te llamas? Level, boludo Yo soy gay, pone Y la verdad no me he podido salir del closet Siendo que mi familia no me apoyaba en lo absoluto Encima de puto cobarde Era el peor, viste Mientras tanto la gente que no puede salir del closet Viendo a Rulón ¡Vamos a decir un cagón!